La Gobernación del Valle del Cauca suspendió hasta el 31 de mayo próximo la ejecución de las principales obras de infraestructura en el departamento ante las dificultades generadas por los bloqueos en las vías en el marco del paro nacional. La vía Cali-Cabaza, Cabaza-Crucero de Candelaria, Menga, Jecolza, Jecolza-Crucero, Dapa, Puente de Juanchito, así como la rehabilitación de la vía Simón Bolívar en el tramo Pailón-Agua aclara, el tramo 2 de la vía de San Rafael Barragán en Tuluá y los programas de vías rurales son entre otras las obras que hoy se encuentran suspendidas. La ruta invencible en el Valle del Cauca, dadas las actuales circunstancias, se ha visto interrumpida. Son proyectos que estamos realizando de infraestructura de transporte a lo largo y ancho del departamento, con inversiones que superan los 124 mil millones de pesos en ejecución en este momento. Desde el gobierno del Valle, el llamado a los representantes de las manifestaciones es a avanzar en los diálogos y llegar a acuerdos para continuar el trabajo por el desarrollo, la competitividad y el bienestar del departamento. Es por eso que en el departamento del Valle del Cauca hacemos un llamado a seguir avanzando en los diálogos para que este proceso de reactivación económica de esta ruta invencible por el Valle siga adelante y entre todos podamos seguir construyendo un Valle invencible. A esta afectación se suman las dificultades que enfrenta el sector industrial y comercial que hoy tienen sus insumos represados en gran proporción en las plantas de producción y los centros de distribución. Se espera que después del 31 de mayo se empiece a reactivar los cerca de 13.600 empleos que generan estas obras.